¡Hola, Lucía! Bienvenidas a la receta. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan en casa? Están prontos para comer un plato delicioso que tiene mucho de nuestras raíces, pero hoy con una, por supuesto, una pequeña modificación, le vamos a dar un toque de la receta a una riquísima tortilla. Hoy preparamos una deliciosa tortilla de papas y jamón. Y ahí la tienen a ella, mírenla. ¡Qué rico! Como acompañamiento, como plato principal. Vamos a tomar nota de los ingredientes que vamos a utilizar hoy. Bueno, para preparar esta tortilla de papas y jamón vamos a usar dos o tres cucharadas de aceite de oliva, un kilo de papas, que ya las tenemos, por supuesto, peladas, pero en agua para que no se nos pongan negritas, una cebolla grande, rodajas, tres dientes de ajo, 200 gramos de jamón picorel, tiras, un chile o uno de... ¡Esto, ojo, que no es un chile! ¡No, no vamos a poner todo esto! ¡No! Ocho huevos, sal y pimienta y perejil fresco picadito. Hoy te vamos a mostrar nuestra versión de esta rica tortilla que vamos a hacer ahí como en varios pasos para que te quede bárbara. Así que, bueno, vamos a recibir a Amy porque hoy parece que no, pero tengo bastante cosas de hacer. ¡Día, mujeres! ¡No grabas! ¡No, no! ¡Feliz día para ti también, Cata! ¡Ah, mi bebé! ¡Muchas gracias! ¡Nuestro hermoso país es Día Internacional de las Mujeres! ¡Un beso grande para todas! ¡Un beso a todas las... ¿Qué haríamos sin ustedes? ¡Las bellas mujeres que trabajan acá con nosotros, eh! ¡Muchas gracias! ¡No, las que trabajan, dijo! ¡Vamos arrancando a cocinar, eh! Bueno, vamos a preparar esta rica tortilla que hoy, como les dije, vamos a darle nuestro toque, digamos, de recetesco. Sí. Porque, bueno, la tortilla tiene muchas maneras de prepararse, ¿verdad? Ustedes deben de conocer más de una seguramente. Las tradiciones, viste, que vamos heredando preparaciones y... ¿Qué te reís, Emilio? No, me están peleando. Me están agradeciendo saludos. ¡Ah! Arriba. Sí, vi un saludo muy afectuoso tuyo en Instagram. Exacto. A May y a mí. Me hackearon mis cuentas, mis redes. Bueno, me hackearon, no era verdadero. Bueno, ¿cómo se llama cuando te roban el celular y publican cosas que... ¿No era verdadero el saludo? ¡Ay, qué excepción! Bueno, el sentimiento es verdadero, pero el saludo no lo escribí yo. ¡Qué excepción! El saludo tempranero a todas las mujeres, sí, no me dejes mal, ¿eh? Volvamos, por favor, a la tortilla. Dale. Bueno, ustedes saben que hay muchas maneras de preparar esta receta. Como les digo, esas recetas vieron que vienen como heredadas de hace tanto tiempo. Y van sufriendo modificaciones según, digamos, los gustos y según la familia, según lo que a uno le guste. Bueno, pero en definitiva hoy lo que vamos a preparar es una tortilla de papas que ya vamos arrancando con una variante. Y es que las papas no van a partir de papas fritas como en la preparación, digamos, más tradicional. Por supuesto, nosotros vamos a intentar hacer una tortilla que quede buenísima igual. De hecho, lo conseguimos porque lo hemos probado. Sí. Que quede buena igual, pero sin el agregado excesivo de materia, grasa. O sea, va a quedar imponente. Así que lo que estamos haciendo es, bueno, las papas peladas, por supuesto, lavadas además. Las cortamos en trozos, no muy pequeños, ¿vieron, no? No son cubitos como los cubitos de la papa gavaje. De la salada rusa, por eso. No, no, no. Ni cerca, ni cerca. Un kilo entero de papas y un poquito más también, te diría acá, ¿eh? Yo lo que hago es la corto al medio y después ya rebano. Entonces, miren cómo va a arrancar esto. Bueno, las papas cortadas. Vamos a cortar también una cebolla que puede ser en aros o puede ser en medio aro, que también queda como más fácil de maniobrar después en el sartén. Es más, vamos a cortarla en medio aro, Eni. Si querés pasarle una que... Mirá, voy a ir prendiendo el fuego. Pero no bien finita, Cata. No, no, no es necesario que sea tan, tan finita. Ahora sí, lo que es súper importante es que te consigas un sartén grande, muy grande, para poder empezar esto. Porque acá le vamos a... Tiene como varios pasos, ¿eh? Por lo menos dos cocciones, ¿sí? Y es una inicial en el sartén bien grande, como te digo, con las papas, la cebolla, y la vamos a terminar en el horno, ¿sí? Así que no te va a fallar, no vas a tener que dar vuelta ahí que el plato que se te chorrea, que este, que... No, cero problemas, ¿sí? Así que olvídate que te va a quedar... Pero no va a quedar seca, ¿no? No, 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 no. Te va a quedar en el punto que vos... Porque yo soy de los que no les gusta la tortilla seca, ¿no? Cuando está seca así, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno. Te diría que me gusta más tirando a babé, ¿no? A mí es un intermedio entre babé. Seca, no, por supuesto que no. Pero no demasiado jugosa, ¿no? Perfecto. Tan, tan, tan crudo el huevo, no. Bien. No, no. Bueno. Muy bien, esto ya está caliente, así que voy a colocar dos o tres cucharadas de aceite de oliva, acá un poquito más de lo normal vamos a poner. Y vamos a colocar ya así directamente las papas y la cebolla, todo de una. Todo de una. Y vamos a bajarle un poco el fuego. ¿Qué me voló ahí? ¿Qué fue eso? No, no, no. ¿Qué fue eso? Fue de verdad un pedacito de ajo. ¿Un pedacito de ajo? Y si así voló hasta allá. Sí, salió una cosa voladora. Bueno, vamos a bajarle un poco el fuego para que no se nos pegue, ¿sí? Perdón, Cata, ¿eh? No, no, no. No pasa nada. Ya agregamos todo al mismo tiempo, cebolla y papas, todo junto, ¿eh? Ahí está la cebollita cortada en medio aro. Y remuevan, remuevan desde el inicio para que toda la papa como que tome contacto con el aceite. Y acá vamos a darle, como les decía, la primer cocción. Esto vendría a suplantar, digamos, la fritura esa de las papitas que usamos a veces cuando hacemos tortillas, ¿no? Acá vamos a simplemente hacer como un dorado, un sellado, que ya va a ir adelantando la cocción. O sea, acá ya van a quedar tiernas las papas. No del todo cocidas, pero bastante tiernas, ¿sí? Así que vamos a dejar acá unos minutos y vamos removiendo cada tanto. Cada tanto, no, no tanto. Vamos removiendo y en unos segundos vamos a agregar el ajo. No lo ponemos desde el principio para no correr riesgo de que se nos queme, ¿sí? Pero es importante ir como moviendo para que no se nos pegue. Ahí está. Y ahora se va a empezar a dorar este y nos va a quedar todo divino, 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 ¿sí? Así que los ajitos los vamos a cortar chiquitos o los pasamos por la prensa directamente. ¿Qué te preferís hoy? No, prensa, prensa, ¿sí? ¿Prensa? Sí, prensales todos, a qué los agregamos ahora en un ratito, ¿sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a pasar rápidamente a cortar el resto de los ingredientes que acá pueden ser infinitos, ¿sí? Pero antes, como les digo, nosotros contamos con las mejores ollas, sartenes. ¿Por qué? Porque tenemos a Tramontina en nuestra cocina. Y la línea Starflon, modelo París, de Tramontina, tiene las mejores ollas para que prepares tus mejores recetas. Están hechas de aluminio reforzado y tienen un revestimiento antiadherente con la más alta calidad para que los alimentos no se peguen. Además, es posible cocinar más saludable porque no es necesario agregar ni una gota de aceite, si no querés. Con las ollas antiadherentes de Tramontina se acabaron los problemas. No se pega y duran más tiempo. Justo lo que vos querés, ¿eh? Porque Tramontina, el placer de hacerlo bien. Otra vez un día, ¿verdad? Están dormidos, ¿eh? El placer de hacerlo bien. No, no lo aprendimos, dice. ¿Quieres decir no? ¿Sí? Bueno, con Tramontina, el placer... ¡Sí! Me mistan las cosas. Llegamos, para el fin de año llegamos, ¿eh? Tranquilo, Tramontina. Había costado, hay otro, eh. Bueno, miren, miren cómo va dorando. Miren ya algunas papitas que ya tienen su colorcito, doradito. Esto es lo que queremos para armar nuestra tortilla luego, ¿eh? Le estamos dando como color a la cosa, ¿ah? Importantísimo. Yo creo que si los amenazamos con no convidarlos con tortilla... ¿Los amenazamos? Puede ser muy intenso el grito, ¿eh? No, 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 no se lo merecen. En fin, acá todos tienen que probar, ¿eh? No, no, no. Bueno, el ajo todavía no, ¿eh? ¿Voy a ir cortando? Hay muchos pedidos, ¿eh? Si querés que prueben todos los que pidieron tortillas, creo que nos vamos a tener que quedar toda la tarde. Está bien, ¿no? Sí. Está algo que gusta, la verdad. Está de tempranito cuando entré. Guardame, tortillas, guardame. Bueno, bueno, pero va a salir una buena, una grande, así que tranquilos, ¿eh? Bueno, hoy vieron que vamos a utilizar un rico jamón y acá vendría a ser como la otra variante, la tortilla española, ¿qué le ponemos, Emilio? Chorizo. Chorizo. Entonces, vamos a buscar una rica variante que quede buena en la tortilla, que realmente le aporte su sabor, pero más saludable. Exacto, la más rica variante que le podés dar al chorizo español. ¿Es verdad? Bueno, hoy vamos a usar el jamón extra de picorel, que es un jamón artesanal, bajo en sodio, y de bajo contenido calórico, pero es delicioso, sabroso y sobre todo natural, chiquilines, ¿eh? Porque la materia prima es seleccionada cuidadosamente. Tienen que probarlo, ¿eh? No van a parar de comer este jamón. No tapás la boca cualquiera, Emilio, con este jamón. Es verdad. Así que hoy lo vamos a utilizar en tiras, algo más que cubos serían. Pero tan largas, ¿eh? Vamos a cortarlas un poquito. Voy a remover acá, Cata. Bueno. Y aprovecho para saludar a mi amigo. ¿Cómo andás? Nuestro amigo va, ¿no? Ah, no me dejes afuera de la amistad, ¿eh? No, claro. El amigo de todos, el de la voz. Él. ¿El de la voz? El uno. Sos vos, Martín. ¿Cómo les va? El de la voz, me encantó. Buen día para todos. Qué rica tortilla de papa. Tortilla de patata. Tortilla española, como le querían decir. De patata, muy bien, claro. Claro, porque así nació, digamos, el nombre, ¿no? Hace tanto tiempo en España con un producto como la papa, decime si me equivoco, Cata, que es nuestro. Es absolutamente americano, exactamente. O sea, que evidentemente tenemos la mitad acá de... Sí, pero sin embargo la tortilla es algo como que asociás enseguida, ¿no? A la gastronomía española, ¿verdad? Exactamente. Totalmente. Pero... Bueno, han sabido también... Con algo nuestro. Claro, sí, 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 sí. Sí, Martín, bueno... Y cada versión de las cosas, ¿no? Sí, decime. No, 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 te iba a decir que ya veo que tenés afinidad con la tortilla, te gusta. Sí, no, la tortilla es algo rápido. Evidentemente yo no la sé hacer, pero... Evidentemente. Sí, sí. Por lo que veo es fácil, por lo que veo es fácil, y en 10 minutos ya estás. Sí, bueno, más o menos, más o menos, sí. Por lo menos en esa época lo hacían porque era algo muy nutritivo, ¿no? Y que se suplía las cosas, o sea, en muy poco tiempo tenías comida para 5 o 6 personas, ¿no? ¿Cómo estudia Martín? ¿Verdad? ¿Cómo ven? Sí, 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 ya lo dijo Cortés. Muy bien, Martín. Bueno, miren, estoy agregando el ajo picadito. ¿Vieron cómo ya...? Miren cómo el color ya de las papas, pero están pintos. Dale. Ya como cambió, ¿eh? Ahora vamos a comprobar qué tan tiernas están. Acá sí, vamos a remover para que el ajo se distribuya muy bien. Para que se distribuya bien en toda la superficie. Ahí está. Esto está pintando muy bien, ¿eh? Y el ajo es otro de los ingredientes que a veces va y a veces no, ¿eh? A mí me gusta con ajito. Que vaya, sí. Que vaya, ¿no? Además, te cuento que pusimos bastante, ¿no? Creo que la receta decía 3 dientes, nosotros pusimos unos 5 más o menos. Ah, la flauta, bueno. Bueno, pero el ajo es bueno, ¿eh, Miguel, eh? Es bueno para el corazón, ¿eh? Es bueno, es más, ¿quieren repasar un cortito que habla de eso? Yo ya lo tengo acá. Sí, la panga, veanlo. El ajo, un gran aliado de nuestra salud y, sobre todo, de nuestro corazón. Podés pasar un largo rato investigando sobre sus propiedades y beneficios. El mismo tiempo que te lleva a pelarlo, te volvés loca. Vamos a probar un método para pelarlo que consiste en aplastarlo con la cuchilla o, si te animás, con la mano. Colocamos los dientes en un recipiente que podamos tapar. Y agitamos, agitamos, agitamos. A ver, ¿qué pasó? Nada. Hay algo que no funcionó. Buah. Probemos algo más. Vamos a quitarle uno de los extremos y lo volvemos a colocar en el recipiente. Así. Agitá de nuevo y, a ver, ahora sí, el ajo quedó bien peladito. ¿No te convenció? Tengo una forma mejor. Separá los dientes y colocalos en un recipiente que pueda ir al microondas. Con solo 10 segundos vas a ver que ya alcanza para que quede listo. ¿Ves cómo es mucho más fácil? Vamos a ver. Con los dedos, apenas retiramos un poco y ya sale toda la piel. Y el ajo queda pronto para usar. Ay, si limpiar fuera tan fácil. Muy bien, bueno. ¿Vieron qué? Siempre está bueno tener este tipo de... ¿Dónde puedo seguir los cortitos? En teledoce.com. Ahí tiene su propio espacio. Los cortitos se van para arriba, chicos. Muy bien. No, 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 tremendo. Bueno, muy bien. Ya es momento de salpimentar nuestras papas y cebollas por ahora todavía. Esto no es tortilla, no tiene forma de tortilla, ¿verdad? No, pareciera un revuelto de papas y cebollas. Un poquito de sal, un poco de pimienta. Tenemos un ingrediente picantoso hoy, así que vamos a ponerle poca pimienta. Y ya mismo agregamos justamente el ingrediente picantoso y el jamón excepcional de picorel, que hoy va a ser un poco protagonista de esta tortilla. Acá simplemente remuevo y apago el fuego, como usted lo ha escuchado, señor y señora. Ahí está. Y mientras tanto vamos a mandar un beso muy especial, porque siempre es lindo cuando se agranda la familia, ¿verdad? Exactamente. Un beso muy grande para Mateo y Emma, que es la señora que ha nacido su bebé. Guillermina se llama, ¿no? Qué divino nombre, divino. Qué lindo. Así que muchas felicitaciones. Bienvenida al mundo, Guillermina. Y bienvenida. Esperemos que ya te viendo la receta. Ah, pará, y otro beso especial, porque también tiene que ver. Chirola hoy con la mujer que Alejandra cumple en 15 años de casado, chicos. Qué grande, Chirola. Un beso especial para la mujer. Un aplauso se lo manda a él. Qué aguante la mujer, ¿eh? Mate, decime el nombre de tu señora, Chirola, por favor. Alejandra, Alejandra. Alejandra, felicitaciones, ¿eh? ¿Verdad? Qué malo. Bueno, esto está para apagar el fuego, ¿eh? Así que me voy a ir. ¿Me voy para allá? ¿Dónde? Dale. Tablita nueva ahí, Cata. Tablita nueva. Bueno, bueno, pasame el batido, Lemmy, por favor. Apagué el fuego y dejo, porque ahora lo que voy a hacer es batir, pero ligeramente, los huevos. Son bastantes, sí, ya lo sé, ya lo sé. Son bastantes huevos, pero esto es necesario para unir todo. Acá lo que podríamos hacer es, si quieren, usar claras, o sea, pero por lo menos cuatro huevos enteros tienen que ir, ¿eh? Cuatro huevos y cuatro claras podrían funcionar también, ¿eh? Pero va a ser para compartir, Cata. Está bien, ¿eh? Sí, y es una tortilla grande. Ahora van a ver el tamaño que nos va a quedar, ¿eh? ¿Cuántas personas más o menos decís que comen estas tortillas? Bueno. Si fuera solo tortilla. Está, pero pará. Vamos a... O si fuera con ensalada. Si es un plato principal, es una cosa, si es un acompañamiento. Eso. Otra totalmente distinta, ¿no? Exactamente. Hoy que lo vamos a utilizar como plato principal, seis sacamos, ¿eh? Seis porciones sacamos. Bien. Así, acompañamos con una ensalada fresca. Me encanta la combinación de tortilla y ensalada. ¿Tomate, lechuga, algo simple o...? Sí, 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 una ensalada ahí fresca. La ensalada de Jennifer. No. Fresca y cruda nada más, sí. Bueno, muy bien. Listo los huevos. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar lo que acabamos de preparar, porque acá es donde viene la cuestión. Bueno, complicada no, pero mirá. Pará que me acerco por acá. Vale. Si nosotros quisiéramos, podríamos seguir todo esto en el mismo sartén, en el mismo recipiente. Bueno, no nos gusta usar nosotros todo lo que tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Acá lo ideal, ideal, que es lo que vamos a hacer, sería que vos puedas llevar el sartén donde cocinaste, donde preparaste todo esto, que lo puedas llevar al horno, porque ahí mismo terminás todo. Si no tenés esa posibilidad, o sea, si tu sartén no puede ir al horno porque tiene un mango capaz que es de plástico o porque el material no es apto, bueno, lo que es lo que que haces ahí es de aceitar un molde que sí o sí debe ser antiadherente para que te quede perfecto y colocás todo lo que yo voy a colocar en este sartén, que tiene un mango distinto, entra, pero este no entra en el horno, por eso no lo usamos. Vení, vení para acá. ¿Vamos para ahí? Sí. Así que, ojo, colocamos, colocamos todo lo que preparamos, ahí está, listo. Esto me va a dar repadito para que el huevo no se cocine tanto, ¿no, Cata? Listo, rápidamente mezclamos y ahora, prendeme el fuego ese. Dale. Y mirá lo que vamos a hacer. ¿Por qué hacemos esto en el sartén y no directamente en un molde? Porque la ventaja que nos va a dar eso es que se genere ese pisito o esa separación, digamos, bien, bien hechita que logramos en el fuego y no directamente en el horno, ¿no? Acá el fuego es mucho más intenso, así que voy a calentar un poco el sartén. Estas son las molestias de la cocina que vale la pena tomarse, ¿eh? Cada tanto. Sí. Cada tanto, ¿no? Ahí está, ya está todo bien mezclado. Entonces, caliento bien esto, así que voy a esperar el tiempo. Ah, ya veo que te me viniste con todo pronto, ¿no? Sí, exacto. ¡Ay, qué bien! Como paleta de colores ahí combinados. Sí, bien. Lo que pasa es que yo sigo la cuenta de Instagram de Cata, Cata de Palleja. Sí. Y la otra vez vi que pusiste, la buena alimentación se basa en variar mucho los colores. No, lo que yo dije es que... Sí, lo que yo dije es que una manera muy fácil, sin conocer mucho, de asegurarse de que todas las vitaminas y los minerales estén presentes, es elegir con muchos colores. O sea, ¿qué quiere decir? No es que un día tenés que comer naranja. No, es combinar, comer todos los colores en lo posible en el mismo día. Perfecto, y como sos mi nutricionista de cabecera, intento hacer eso. Y entonces hoy le damos al naranja. Al naranja, un milkshake. Muy bien. Naranja. Buenísimo, ¿vamos a presentarlo? Dale. Bueno, Cata, entonces mientras que nuestro sartén calienta para... Sí, sí, ya casi que va a estar ahí. ...sortilla espectacular que vamos a tener preparada. Sí, dale. Tenemos duras, no, maracuyá, jugo de naranja y helado de crema. Ahí te los presento los ingredientes. Muy bien, bárbaro. Facilísimo, rápido, toda la licuadora. No, 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 no puede fallar. A ver, un toquecito ácido, un toquecito dulce. Exacto. Durando ese enalmíbar, ya que dijiste un toque dulce, le van a dar ese toque dulce porque están con el enalmíbar, ¿no? Tiene ese toque de azúcar. Y el maracuyá bien ácido, qué rico. Maracuyá bien ácido. Ese había sido un restito de maracuyá que nos había quedado en el freezer, ¿verdad? Ahí va. Como siempre aprovechando todos nosotros. Claro, pero para este tipo de cosas, así nada, un par de cucharadas ya está, es suficiente. Bueno, hoy como es tu día, Magui, todo el maracuyá, está bien. No, ella te va a pedir eso. Sí, te lo podrías haber puesto todo muy delicadamente, me lo pidió aparte, ¿eh? Así que hoy es tu día, Magui. No te pongas celoso vos, ¿eh? Me están peleando acá abajo, Magui, después ayúdame, ¿eh? Bueno, y vamos con el reto del helado, así que hoy preparamos para todas las mujeres del equipo y lo estiramos un poco, ¿no? Sí, sí, para todos. Yo diría que para todas. Especialmente para Fernanda también, mi compañera, ¿eh? Bueno, coloqué, mientras Amy termina ahí, coloqué un poquito de aceite en el sartén y ahora coloco la mezcla, coloco la mezcla directamente sobre el sartén y acomodamos para que quede bien pareja y ahí iríamos parando porque si no, miren, esto es como está bien caliente, ahí un poquito más, ahí está, como está bien caliente ya el huevo cuaja enseguida, como podrán ver, miren acá, el huevo cuaja enseguida y se forma ese piso que luego nos va a permitir desmoldarla, sacarla del sartén sin ningún inconveniente. ¿Hasta cuándo la cocinamos acá? Solamente hasta que genera ese pisito apenas dorado y luego la llevamos al horno, no muy fuerte porque así le damos tiempo de que se cocine, unos 15, 20 minutitos más, que eso es lo que nosotros ya tenemos adelantado. Podemos espolvorear un poquito de perejil ahora y un poquito de perejil, luego fresco, siempre, el toquecito ese de perejil fresco al final tiene que estar, me parece a mí. Cata, mirá, voy a servir el milkshake porque quiero mostrarle la textura que es bien diferente cuando es un licuado, ¿no? Más cremoso, más denso, ¿no? Exactamente, Cata, tú lo has dicho. Mirá cómo le bajó el amarillo también, ¿no? Con el tema del helado. Es lo que hace, ahí va, que provoca el helado, ¿no? En este caso helado de crema porque ya te llevamos mucho sabor en el resto de los ingredientes. Así que compañeras aquí tienen, ¿eh? Pronto para ustedes. Bueno, yo les quiero mostrar una cosa nada más para que vean antes de llevarme esto al horno. Vení, pato, acercate, vení. Mirá esto. Ven como, miren qué fácil yo, si levanto, ¿se puede ver? Levanto y ya, ahí, ahí, ahí. Bueno, ahí justo lo rompí. Para mostrarle, no, bueno, pero levanto, levanto, así, ya está doradito, ¿eh? No dejo que se dore mucho porque si no va a quedar un lado absolutamente quemado, que te voy a decir, y el otro apenas dorado. Así que me voy a ir al horno, te pediría que me abras la puerta. ¿Querés que llueva? Sí, también. Sí, hoy las mujeres no hacen nada, ¿eh? Bueno, nada. Se me está yendo, ¿eh? Yo hago todo. Mirá, ahí está. No me das libre ni el día de la mujer, en mí. Bueno. Se cocina hasta que... Y ahí va a depender un poco de tu gusto. Si querés más babé, menos tiempo. Si querés más firme, más sequita, más tiempo. Esta, que ya tenemos pronta, por supuesto, hace unos minutos, para poder utilizar todo el sartén y todo, que ya está lista y nos vamos a la mesa. Mirá qué bueno que te quedó eso. Qué mesa tenemos hoy, ¿eh? Vamos para ahí. Vamos para la mesa. Vamos a cortar un pedacito. Vamos a cortar. Traigo platitos entonces, ¿eh? Sí, claro, claro. Y sigue llevando gente a nuestro estudio. Ves que es bastante grande, ¿eh? Mirá el tamaño, ¿eh? Y gordita, todo. Copía la receta para tener esta rica tortilla, si querés, hoy mismo. Dale. Muy bien, vas a necesitar dos o tres cucharadas de aceite de oliva, un kilo de papas, una cebolla grande, tres dientes de ajo, 200 gramos de jamón picorel en tiras, un chile, ocho huevos, sal y pimienta y perejil picado. Vamos. Bueno, atentí, vamos cortando y ves, acá seis porciones, acá sin, pero sin dudarlo. Hay que sacar una grandecita. Mirá, mirala, ¿cómo quedó? ¿Cómo está? Es nuestro homenaje más sano a la tortilla española. Ah, la tortilla española. Totalmente, totalmente. Bueno, sigo cortando. Dale. Mirá, de acá seis sacamos súper. Me parece que no quiere probar el DJ, viste que quiere cortar hoy. No, no, no. ¿Qué le está dando así? Ay, pero quedate re vivido. Bueno, nos despedimos. A ver. Nos encontramos mañana, como todos los días, once y media. Mañana ya estamos a miércoles, ¿eh? ¿Qué rápido? Bueno, pero no me acuerdo lo que tenemos. Se nos pasa volando la semana, ¿eh? No me acuerdo lo que tenemos mañana planificado. No, planeado. Bueno, sorpresa, entonces. Nos encontramos mañana y veremos. Chau, chau. Chau, no, mañana 11.30. O está, chau. A ver. Pues ya ha sido. Chau. Chau.